Indiscutiblemente, y ustedes lo han visto, lo han comprobado en las imágenes anteriores, la mojiganga infantil este año estuvo demasiado concurrida, hubo más figuras y un ambiente tremendo por parte de todos los pequeñines que participaron en este año en la tradicional mojiganga infantil. Tenemos aquí a un invitado que nos va a compartir su experiencia en cuanto a la participación y más que nada en lo que es la elaboración de las figuras de mojiganga en el aspecto infantil. Y bueno, pues me permito presentarles al joven Alexis Mendoza Vicente, uno de los entusiastas participantes de la mojiganga infantil. Alexis, buenas tardes, ¿cómo estás? Y buenas tardes, estoy muy bien en esta tarde, maravillosa. Maravillosa, por cierto, bastante calor y algo de fresco. Oye Alexis, queremos que la gente que está viendo este video, bueno pues, conozca un poquito más acerca de lo que es el proceso de elaboración de una figura. Antes que nada, ¿con qué figura participaste este año? Pues este año participé con la figura del Mickey Mouse. ¿Por qué decidiste hacer un Mickey? Pues, más que todo, lo comenté con los compañeros que me iban a echar la mano y agarré y les dije, no, pues mira qué tal, hacemos un Mickey. Fue una decisión de grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Pues, al grupo le pusimos las piedras del tropiezo, pues no había otro. Las piedras del tropiezo. Podemos saber, por curiosidad, ¿no? ¿Por qué decidiste ponerle las piedras del tropiezo al grupo? Pues no fue, pues, no, pues no sé, este, como que lo vimos chistoso y pues a todos nos gustó. Bueno, me comentabas hace rato que porque dice que si no hubiera piedras, no hubiera tropiezos, ¿no? Pues claro, ¿no? Este, una, una lógica bastante, bastante bien definida. Alexis, decidiste hacer un Mickey Mouse, ¿qué lugar, qué lugar ocuparon este año? Gracias a Dios ocupamos el segundo lugar. El segundo lugar. Oye, pues muy bueno, ¿no? Es importante. Me decías también que es importante que todos los niños, y no tan niños, que desde temprana edad, pues empiecen a tomarle el valor, ¿no? Y el cariño a esta bonita tradición. ¿Para ti qué es la mojiganga? Pues para mí es, no sé, algo maravilloso que ha creado, no sé, no sé qué persona inventó este, este relajo, porque a la vez es un relajo y a la vez algo que... Es algo tradicional, ¿no? Representa a nuestro... A nuestro municipio, algo muy representativo a Saltabarranca. Platícanos acerca de lo que es el proceso de elaboración. ¿Cómo empiezas? Desde cero, ¿cómo empiezas a elaborar tu figura? Bueno, primero nos ponemos de acuerdo qué, o sea, qué tipo de muñeco hacer. Después nos ponemos de acuerdo para ir por las cañas. Para ir por las cañas y ya esté... Ya esté... Ya esté así... Pedimos así a alguien que nos patrocine, para... O sea, que nos eche la mano para el alambre. Para solventar los gastos. Y ya esté... Primero ya se limpia la caña. Después se arma, o sea, se... Como que se cuadricula el muñeco. Así es. Después ya armas las cañas, la figura que vayas a hacer. Después el alambre lo... Como que lo... Desentiezas porque ya ves que viene... Sí. Así enredado y ya esté... Empiezas a... A darle forma. Por partes. Por partes. Es interesante, muy interesante lo que nos comentas. Muchos de los que conocemos ya desde años lo que es la tradición de la mojiganga, sabemos más o menos el proceso de elaboración. Pero mucha gente que va a estar viendo este video no lo sabe. Que aparte de la caña de otate, que es la que utilizan, ¿no? Aparte del alambre, ¿qué otros materiales utilizas para elaborar una figura? Pues el papel periódico, papel blanco, pintura y las pinzas mecánicas, reglas y eso de metro para saber la medida en que lo quieres y coco. Y mucho coco. Y mucho coco, por supuesto. Mucha creatividad que en Saltabarranca, por supuesto, hay mucha gente que posee esta cualidad de una manera sorprendente. Señores, pues aquí tenemos a Alexis, uno de los participantes en la categoría infantil que este año se llevó el segundo lugar en la mojiganga infantil y nos ha platicado, nos ha comentado acerca de su experiencia en la participación de esta gran tradición aquí en Saltabarranca, Veracruz. Y por último, Alexis, ¿cómo viste la mojiganga infantil este año? Comentaba yo hace un momento de que fue muy concurrida, yo creo que estoy en lo cierto, no más que otros años. Pues sí, fue... ¿Qué te parecieron las premiaciones? Pues bien, yo o sea, sí fui sincero, sí estuvo... o sea, sí estaban bien otras figuras que la mía y pues agradezco a Dios en que nos hayan dado ese lugar porque yo no me lo esperaba. Adiós y al jurado, por supuesto. Adiós te dio la creatividad para que la hicieras, ¿no? El jurado decidió cuál iba a ser la figura ganadora. Este año la figura ganadora fue la gallina, ¿no? La gallina que también estaba muy bien elaborada. Muy bien elaborada, lo acabamos de ver en las imágenes. Bueno, pues, ¿algo más que quieras agregar a esta entrevista? Pues no, yo solo espero y le digo a la gente que ahorita está viendo este video que no se pierdan este gran evento que es maravilloso. Uno, pues, dice, no, pues, la mojiganga, ¿no? Pero para nosotros que somos de aquí, pues, esperamos con ansia ese momento y para divertirnos un poco. Así es, porque la mojiganga se lleva en el corazón, en el alma de todo Saltabarranca, de toda la gente de este bonito municipio y, por supuesto, la gente que viene por primera vez, no duda en volver a regresar. En unos momentos más vamos a ver las imágenes impresionantes donde el arte, la belleza, la habilidad y la tradición se mezclan para forjar un solo evento llamado mojiganga. Con más de 150 años de tradición, aquí en Saltabarranca se ha forjado y se ha elevado a unos niveles inimaginarios. Nunca nos imaginamos que la mojiganga pudiera trascender a un nivel internacional. Nosotros regresamos en un momento más. Esperemos que sigan disfrutando este video, tanto como nosotros al realizarlo. No se vayan, continuamos. No se vayan, continuamos. No se vayan, continuamos. No se vayan, continuamos. Si tú, desde Feracruz, las mejores figuras con bambú, pa' que lo costes tú, vete para acá, vamos a bailar, toda la noche entera, vamos a disfrutar. Un saludo para la familia Velázquez Laureani, es el milenio 2 de abril, poniendo el sabor y gozando en Santa Barranca, esto es la mojiganga. Mueva su cuerpo, que esto mismo arranca, vete para acá, te invito yo a Santa Barranca. Santa Barranca será, donde te divertirás, donde te gozando en Santa Barranca será, donde te divertirás, donde te gozando en la mojiganga, es tradicional. Oye, baby, vamos a bailar esta noche, tomando chorito, paseando en mi coche. Sombra noche, vamos a bailar, mueve tu cuerpo, mami, de aquí para allá. Sombra noche, vamos a bailar, mamá, mueve tu cuerpo, mami, de aquí para allá. Es la mojiganga, acaba de empezar, ahora mismo Magaña te viene a cantar. Santa Barranca será ¿Dónde te divertirás? Vente a gozar a la mojiganga Es tradicional Santa Barranca será ¿Dónde te divertirás? Vente a gozar a la mojiganga Es tradicional Esta fiesta es muy bonita Gracias a todos Gracias a todos porque sigue viviendo La tradición de mi pueblito Santa Barranca Que viva la mojiganga Tene Veracruz Pa' que lo bocen Sigan disfrutando